¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al primer pack opening de este FIFA 17 desde la web app que se ha abierto hace escasa ahora más o menos y bueno, como sabréis os dan un primer pack inicial, completamente intransferible, no podéis vender nada donde está compuesto de platas, oros y bronces, normalmente evidentemente son pura basura como estáis viendo ya veis los oros que tengo, Joed me ha tocado, me tocó también por ahí David Rodríguez, ex delantero del Sporting de Gijón y bueno, Gago y demás, o sea, vais a ver que no son grandes jugadores aparte, según la antigüedad que tengáis dentro de FIFA Ultimate Team, dependiendo de cuántos años llevéis jugando pues os regalan sobres adicionales que también iréis viendo ahora mismo y aparte de todo eso, día tras día, día a día irán metiendo pues modificaciones a la gente que se incorpore al juego a la gente que abre la web, a la gente que entre pues todos los días a ver el movimiento aparte el mercado está cerrado, si no me equivoco, al menos por algunas cuentas por el tema de que quieren, o que a mí lo que me sale, el mensaje es que puedas acceder al mercado en cuanto tengas el juego en la consola, ¿de acuerdo? no sé si a la gente de Xbox también será así por el tema de LEA Access y todo este tinglao pero yo que soy de Play 4, es lo que me sale, lo veréis al final del vídeo mientras tanto, pues bueno, ahí vais viendo toda la bazofia que me tocó 1,49 de media, yepenoso, yepenoso, lo sé, pero ye lo que hay, ye lo que nos regalen con eso tendremos que hacer magia al principio o bueno, intentar largarlo cuanto antes, descarte a cero incluso no soy coña, porque sería tirar en plan cartes que a última hora pues para rellenar para partidos o incluso para los retos estos de hacer equipos, pues pueden valer ahí veis que nos regalan 4 sobres por el tema de que íbamos desde diciembre de 2014 y aparte pues el regalo diario, como ya os comenté, un sobre de plata aquí vais a ver lo primero, esto no es live, evidentemente ya lo grabé porque no me tocó nada, entonces bueno, vamos a hablar así un poquitín y lo que nos toca en el sobre de plata, pues lo mejor es un tal Terracino Terracini o Terrazani, bueno, 75 de ritmo, medio, izquierda, alemán de ahí creo que hay nada, tampoco vamos a ir en ningún lado, lo guardamos todo y empezamos a abrir más sobres, más sobres de estos que en realidad trae que nos regalaba 4 pero hay 5, con lo cual se ha bugueado ahí un poquitín el tema no pasa nada, para nosotros, perfecto, vamos ahí con un sobre vamos con un sobre de buenos jugadores, donde lo mejor que nos toca es Wellington Silva, creo que se llama, el central del Málaga, con Bela ahí veis ahora, bueno, Tessasai, 53 de ritmo, Bertonichi, Skava, Fofana, Lestien extremo izquierda, que bueno, dentro de lo malo tengo 84 de ritmo el del Tavares y Yoshi Altidor, el delantero que en su día iba a ser lo máximo de los Estados Unidos y al final pues nada lo guardamos todo y volvemos a abrir, seguimos abriendo ya veis que nos toca, o sea, en dos sobres ya nos toca un ítem repetido la venta rápida sería en 19 pero no nos interesa, vamos a intentar enviarlo a la lista de transferibles y bueno, pues si podemos darle salida, le damos salida cuando tengamos evidentemente el mercado abierto volvemos a abrir otro sobre, abrimos otro sobre y nos sale Veldman, 80 de media, bueno, vamos subiendo un poquito el tema vamos subiendo un poquito el tema, con Mars, Manjiza 75 de la Liga de Sudáfrica Valdez, Chamorro, ojo, un replatito con 80 de ritmo Bert, bueno, Sheber, Mora y King Owl bueno, un jugadorazo con Owl, que flipáis, eh próximo balón de oro, si no me equivoco seguimos abriendo, vamos a por otro sobre a por uno nuevo y aquí lo mejor que nos toca es ojito, Morgan, central del Leicester City muy buen central, este sí que nos va a venir guay al principio sobre todo, junto con Debi bueno, aquí llega Yashi nos pone a Murkin, Juan Nintez a Arbeloa, ojo que nos tocó y Kono Cañoneri, madre mía, madre mía tu tío Arbeloa, no falla la cita no falla la cita, viene aquí a casa y dice, yo aquí no haré nada pero salgo en el FIFA ya, primer sobre bueno, tercer sobre, y ya nos toca tu tío Kono Cañoneri, bueno, pues tenemos a Arbeloa ya, veis que se va orientando un poquitín a la Barclays con ese Morgan y Arbeloa tenemos ahí un par de buenos ya para que hagan algo de link nos toca Álvaro, defensa central también del Villarreal, bueno, un central que bueno, dentro de lo que cabe, 72 de ritmo y demás Harrison, bueno, tenemos por aquí también Aideye, Isise con 49 de ritmo Henry, bueno, Henry y Cartavia Fede Cartavia, que por lo visto tiene unos buenos stats, ahí lo veis, 79 bastante equilibrado Fede Cartavia, eh para empezar a tirar ahí un poquitín por banda tenemos algo a lo que nos agarrar seguimos con otro sobre de recompensa y aquí nos sale Otero este yé todo bronces, vale el último sobre y es lo que hay así que bueno, todo bronces aquí tenemos un portero de de la Barclays gracias a Dios, Collins del Chelsea que nos hará un poquitín de química y demás así que chicos, si queréis más Paco Penin, tengo otra cuenta también la he abierto si queréis verla, reventar este vídeo likes, comentar y bueno, suerte en este nuevo FIFA 17 chao